En los laboratorios de la Universidad de Concepción se desarrolló uno de los proyectos más ambiciosos de nuestro país. En los años 90, el actual director de Desarrollo Tecnológico del Cefop comenzó a gestar la idea de crear un satélite por la gran cobertura del país. A fines del gobierno de Ricardo Lagos se comenzó a dar forma a la iniciativa que logró tomar fuerza en la administración de Michel Bachelet. Rolando Hernández fue nombrado asesor científico del Ministerio de Defensa. Es un proyecto bicentenario en este momento. Me considero uno de los gestores del proyecto en forma natural. Y ahora toda la operación y todo va con la Fuerza Aérea de Chile. De Fuerza Aérea con la que en este instante, por ejemplo, lo que es nuestro centro de óptica y fotónica, es nuestro aliado estratégico. Y llegó el momento de ver en acción al satélite chileno. Su funcionamiento será polar y heliosincrónico, por lo que va coordinado con los movimientos del sol. Tendrá una órbita de 620 kilómetros de altura con la capacidad de ver una resolución de 1,5 metros. Poder ver tranquilamente esta terraza se va a ver perfectamente. A nosotros el satélite nos va a ver como si fuéramos un punto nomás. No va a distinguir nada más, nos va a ver como si fuera un punto. Pero eso es suficiente para ver, visualizar, por ejemplo, si hay vehículos en la calle o no hay vehículos. Si hay camiones o no hay camiones. Si hay buques o no hay buques. A partir del próximo viernes 16 de diciembre estará en órbita, luego de que en Guyana Francesa, a las 23 horas con 3 minutos, sea lanzado. Evento al que asistirá una delegación de la Fuerza Aérea y el representante del Cefop. Desde ese día comenzará a cubrir 6 millones de kilómetros cuadrados del territorio chileno. Los buques factorías tengan un ordenamiento mejor, en la frontera se puede apoyar también todo el cordón montañoso con todos los volcanes. También se puede apoyar un poco la agricultura que es tremendamente extensa, la silvicultura que es muy extensa también, el crecimiento urbano, el ordenamiento de la costa. El cohete ruso Soyuzo llevará este satélite chileno y otros 5 de observación. Pero el sistema satelital de observación terrestre es más que un ingenio espacial. Es una plataforma integral y completa de observación. Las imágenes tomadas se descargarán...